El lunes 20 de mayo, en la mañana, alrededor de las 8 de la mañana, todos los sanjuaninos percibimos un sismo. Este sismo, que tuvo una magnitud de 5,5 y una profundidad de 100 kilómetros aproximadamente, según el reporte de IMPRES, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, ocurrió a profundidades de la placa de Nazca, donde se encuentra la placa de Nazca. Esta placa es la que subduce por debajo de la placa sudamericana, nosotros estamos parados sobre la placa sudamericana, y es a esas profundidades, alrededor de los 100-120 kilómetros, donde ocurre la mayor cantidad de sismos acá en San Juan. Aproximadamente el 80% de los sismos son registrados a esas profundidades. Sin embargo, sabemos que los sismos más grandes y los más destructivos que han ocurrido acá en San Juan son los sismos superficiales. Dada la magnitud del sismo de ayer, un 5,5, fue que todos nosotros pudimos llegar a sentirlo. El sismo de ayer tuvo sus réplicas, un sismo 5,5, va a tener réplicas que fueron de menor magnitud y con mayor espaciamiento en el tiempo. Puede ser que termine ahí, o también lo que puede ser que estos sean precursores de un sismo de mayor magnitud. Eso no lo podemos saber hasta que no suceda. No se trata de generar pánico o de causar miedo a la población, sino que bueno, todos nosotros, todos los que vivimos en San Juan, sabemos que vivimos en una zona sísmica, fue sentido tanto en Chile como en Argentina. ¿Esto por qué es? Es porque ocurre en el sector casi límite, entre los dos países, a una profundidad de aproximadamente 100 kilómetros. Entonces, cuando la energía sale radiada en forma de ondas sísmicas, sale radiada en todas las direcciones, es percibida una parte en Argentina, por las estaciones ubicadas en nuestro país, y otra parte, la parte, digamos, de la izquierda sería, va a ser recibida y registrada por las estaciones chilenas y percibida por la población chilena. Esta es la razón para que haya sido sentido por la población de los dos países, y registrada por estaciones sismológicas de Argentina y de Chile. Lo que estamos viendo es la trase sísmica registrada por una estación ubicada en el departamento de Ullum, en la Reserva Don Carmelo. Es una estación sismológica de tres componentes, es decir, que registra en sentido vertical, en sentido norte-sur y en sentido este-oeste. Esta estación forma parte de la red del Observatorio Sismológico del Grupo de Sismo Tectónica, de nuestro grupo, liderado por la doctora Patricia Alvarado, y lo que muestra es la llegada y el registro completo del sismo ayer en esta estación. En esta primera parte lo que se observa es el primer arribo, la primera llegada de la onda P. La onda P es una onda longitudinal y es el primer movimiento que percibimos las personas, las personas y los instrumentos. Posteriormente se ve acá otro paquete de ondas, esto es semejante a un electrocardiograma cuando vamos al médico. Lo que vemos es la onda S, es una onda secundaria que viene un poquito después de la onda P. Es un movimiento un poco más horizontal, un poco más horizontal que por ahí las personas dicen no, fueron dos sismos y en realidad fue un sismo, solo que fuimos capaces de percibir los dos primeros arribo de las ondas P y de las ondas S. La diferencia que tienen acá estas ondas nos dan una idea de la lejanía que tiene el sismo a la estación sismológica. Gracias. Gracias.